Son inevitables los kilómetros vividos que su escuela fue el olvido que le hizo impermeable y aunque el olvido no se olvide y se acuerde del desastre es la vida quien decide. No tiene más que su abrazo y unas ganas de sacarse adelante. No tiene más que un hermano, el dolor en las manos y una vida donde nunca vive. Tiene la suerte de no tener suerte para no echarla de menos. Que por no tener no tiene ni el viento ni el aire que se lleve el miedo. Y lo que traerá el destino será su momento. Su momento. Su momento. Su momento. Lo que traiga el destino no hará más ruido que el vino en su dolor de cabeza. Y ese será su momento, el evento esperado, el día en el que encuentre su estrella. Tiene la suerte de no tener suerte para no echarla de menos. Que por no tener no tiene ni el viento ni el aire que se lleve el miedo. Y lo que traerá el destino será su momento. 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 Es un momento.